Los Diablos Rojos se juegan la vida mañana ante Jaguares en el Estadio Municipal de Montería. El partido será la primera gran final del semestre entre dos técnicos caleños, JJ López y Bernardo Redín. Con el pleno y los jugadores habilitados, el técnico escarlata John Jairo López estructuró lo que serán los primeros 90 minutos de la final, luego de haber logrado un 6-2 en el Global ante Llaneros en la fase semifinal. Por su parte, Jaguares consiguió su paso a la final, luego de un vibrante encuentro ante Atlético Bucaramanga que al final se definió por cobros desde el punto penal y que terminó 6-5 a favor de los de Montería. La gran final se jugará este miércoles a partir de las 3 de la tarde.